Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos haciendo conexión remota para hablar de gerencia y humor con el Dr. Carlos Sicilia. Carlos, adelante. Hola Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, lo que tú quieras en cuanto a los temas de gerencia relacionados con el humor, tú me dirás qué necesitas hoy. Sí, es necesario. Muchas personas nos escriben a través de arroba gerencia a todos en Twitter e Instagram sobre la necesidad de aplicar el humor en el trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué dosis? ¿Cuánto humor podemos inyectar? ¿Cuál debe ser el equilibrio? Tú como experto humorístico, ¿qué puedes decirnos? Bueno, mira, hay tres áreas principales dentro del trabajo, dentro de los negocios y dentro del área de una oficina. El humor primero en la base diaria, pues es indispensable sobrellevar la carga, sobre todo cuando hay proyectos que implican a todo un equipo y de repente mucha presión. El humor se convierte en un lubricante indispensable para sobrellevar esas presiones. En segundo lugar, la otra alternativa humorística también está en el punto de las reuniones, que son, digamos, tienden a haber reuniones sumamente fastidiosas. Y de repente, pues, con alguna persona, un punto que les puedo dar de consejo rapidísimo y súper útil, en las reuniones funciona mucho el humor de autoburla. Es decir, si tú estás presentando un proyecto y son poquitas páginas, entonces burlarte como diciendo que es la Biblia de Gutenberg o qué sé yo, cualquier cosa que sea como una, como lo que cualquier otra persona podría hacer criticándote a ti. Si tú picas adelante y te criticas tú primero, te ganas mucho más fácil al auditorio o en este caso la convivencia de la reunión. Y la tercera, que es donde nosotros hacemos hincapié, que es en las presentaciones de negocio, muchas veces tú vas a presentar un proyecto y, bueno, quisieras ponerle un toquecito de humor, pero tienes miedo, porque obviamente tú no eres el conde del guácharo y sabes que es difícil. Y si la presentación va a ser en un auditorio muy grande. Humor y Gerencia con Carlos Sicilia en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.